La tormenta que azota gran parte del sur de California causa serios dolores de cabeza y molestia para muchos en San Diego y esto continuará en las próximas horas. Pasamos con Marco Serrano hasta Mission Valley con un resumen de lo que pasó el día de hoy. Marco, Adán. ¿Qué tal? Buenas noches. Algunas zonas apenas se vieron afectadas por la tormenta, sin embargo otras como es la entrada sur al centro comercial de Fashion Valley, como cada temporada de tormenta ya está inundada y el acceso cerrado. Y no es el único lugar afectado, impactado. Tan solo 10 minutos de lluvia continua y provocó esto en algunas calles de Pacific Beach. Desaparecieron banquetas cubiertas por varias pulgadas de agua. Automovilistas se aventuraban a pasar por calles convertidas en pequeñas lagunas, mientras el viento vacía de las suyas. Ráfagas de hasta 60 millas por hora tumbaron árboles e inadvertidamente limpiaron palmeras, cuyas palmas secas bloqueaban calles y golpearon autos al caer. Peor aún, este espectacular montado en la esquina de un lote de autos de Viramesa, terminó golpeando dos camionetas al no poder resistir la fuerza del viento. En las carreteras se registró un mínimo de 236 accidentes, sobrepasando los 50 a 75 que cubren cuando las calles no están mojadas. Pero aún con todo esto, hay quienes el mal tiempo no los frena, al contrario, los alienta para ayudar a los más afectados por la tormenta, los que no tienen techo. Nosotros venimos a alimentar a nuestros hermanos que viven aquí en la calle, que no tienen casa, y especialmente en este clima, cuando está lloviendo y que no tienen algo que comer. Se trata de un grupo de una iglesia cristiana que, sin importar el agua y con impermeables improvisados, repartieron comida caliente entre la comunidad indigente del centro de San Diego. Recorrieron múltiples cuadras brindando su ayuda. Chueveo Trenes es nuestro ministerio, y nosotros caminamos todas las cuadras hasta donde encontremos gente y ya no tengamos que darles. Y para quienes no cuentan con transporte propio, la tormenta se vuelve más que una molestia. Estas personas de la tercera edad, uno de ellos incluso en silla de ruedas, viajaron en camión y troli para poder llevar alimento a su hogar. Él con la silla de ruedas no podía cruzar, y yo, mírenme, llegaba hasta acá, entonces tuvimos que irnos hasta atrás, hasta el final de los días. Por su parte, con la precipitación, también aumentó el cauce del río San Diego que desemboca en el mar, arrastrando con sí contaminantes y basura, por lo que no se recomienda entrar al mar hasta 72 horas después de la última llovizna. Aunque provoque molestia para algunos y le des daños para otros, los sandieguinos están conscientes de la sequía por la que atravesamos y le dan la bienvenida incluso a más agua. Uno que me moje, estoy alegre yo, que me moje, que llueva, porque no hace falta el agua. Se espera y la lluvia continúe durante el transcurso de la noche y a lo largo del sábado, más detalles, más adelante en el reporte del clima. Regresamos al estudio. Regresamos al estudio.